audio libros jorge estupiñán la nueva forma de leer libros presenta relato de un amigo del escritor ruso anton chehov dimitri petrovich silín había terminado los estudios universitarios y había ingresado en la administración de san petersburgo pero a los 30 años renunció a su puesto y se dedicó a la agricultura su hacienda no iba mal pero yo tenía la impresión de que no estaba en su lugar y que con la piel atesada gris de polvo y extenuado por el trabajo me recibía cerca de la cancela o junto a la entrada y luego después de la cena luchaba con el sueño mientras su mujer lo mandaba a la cama como si fuera un niño o bien venciendo sus ganas de dormir me exponía sus grandes ideas con voz suave y cordial como suplicante yo no veía en él a un propietario o un agrónomo sino a un hombre abrumado y me parecía evidente que más que ocuparse de la hacienda lo que necesitaba era que el día terminara cuanto antes me agradaba visitarle y en ocasiones pasaba dos o tres días en su propiedad me agradaba su casa su parque su gran huerto de árboles frutales su río y su filosofía algo desvaída y ampulosa pero clara probablemente también me agradaba él aunque no puedo afirmarlo con total seguridad pues aún no he conseguido aclarar mis sentimientos de entonces era un hombre inteligente bondadoso afable y sincero pero recuerdo muy bien que cuando me confiaba sus secretos íntimos y calificaba de amistad nuestra relación me causaba una impresión desagradable y me sentía incómodo en la amistad que me profesaba había algo embarazoso y molesto y yo hubiera preferido unas buenas relaciones sin más la cuestión es que me gustaba muchísimo su mujer maría sergueyevna no estaba enamorado de ella pero me atraían su rostro sus ojos su voz sus andares y la echaba de menos cuando pasaba mucho tiempo sin verla en esas ocasiones no había persona que deleitara más mi imaginación que esa mujer joven hermosa y elegante no albergaba ninguna intención concreta con respecto a ella ni me hacía ilusiones pero por alguna razón cada vez que nos quedábamos solos recordaba que su marido me consideraba amigo suyo y me sentía incómodo cuando tocaba al piano mis composiciones favoritas o me contaba algo interesante la escuchaba con gusto y al mismo tiempo me venía a la cabeza que ella amaba a su marido que él era mi amigo y que ella misma me consideraba amigo de su marido esa circunstancia me ponía de mal humor y me volvía indolente torpe y reservado se aburre ustedes sin su amigo habrá que ir a buscarle al campo y cuando dimitri petrovich llegaba ella decía ya ha llegado su amigo alégrese así pasó un año y medio un domingo del mes de julio dimitri petrovich y yo a falta de algo mejor que hacer nos fuimos a la gran aldea de cruz chino con intención de comprar unos aperitivos para la cena mientras íbamos de tienda en tienda el sol se puso y se hizo de noche una noche que probablemente no olvidaré mientras viva tras comprar un queso que parecía jabón y un salchichón duro como una piedra y con olor a alquitrán nos dirigimos a la taberna para preguntar si tenían cerveza nuestro cochero había ido a errar los caballos y le habíamos dicho que le esperábamos cerca de la iglesia caminábamos charlábamos nos reíamos de las compras un hombre conocido en el distrito con el apodo bastante extraño de 40 mártires nos seguía en silencio con su aspecto misterioso de soplón ese 40 mártires no era otro que gabrila severo o simplemente gabriusca que durante un tiempo había estado a mi servicio y al que había despedido por su ebriedad también había trabajado para dimitri petrovich que lo había echado por el mismo pecado era un borracho recalcitrante por lo demás todo su destino había sido tan titubeante y desordenado como él su padre era sacerdote y su madre de familia noble es decir que por nacimiento pertenecía a la clase privilegiada pero cada vez que examinaba su rostro de macrado obsequioso y siempre sudoroso su barba rojiza y entrecana su deplorable chaqueta raída y su camisa roja que llevaba por fuera no podía encontrar ninguna huella de lo que suele entenderse por distinción se consideraba instruido y contaba que había estudiado en el seminario cuyos cursos no había concluido pues lo habían expulsado por fumar después había cantado en el coro del arzobispo y había pasado uno dos años en el monasterio de donde también lo habían echado esta vez no por fumar sino por su debilidad había recorrido a pie dos provincias y había presentado no se sabe qué demandas ante el consistorio y diversas autoridades y había sido juzgado cuatro veces tras establecerse por último en nuestro distrito había sido criado guardabosques perrero guardián de iglesia se había casado con una cocinera viuda de vida airada y se había empantanado definitivamente en esa existencia de la callo adaptándose también a la suciedad y a las disputas inherentes a esa condición que ya sólo hablaba de su nacimiento privilegiado con cierta incredulidad como si se tratara de un mito en el momento que nos ocupa iba de un lado para otro dándosela de curandero y cazador su mujer había desaparecido sin dejar rastro al salir de la taberna nos dirigimos a la iglesia y nos sentamos en el atrio en espera de nuestro cochero 40 mártires se detuvo a cierta distancia y se llevó la mano a la boca para toser respetuosamente en ella cuanto fuera menester todo estaba ya oscuro la tarde exhalaba un fuerte olor a humedad y la luna se aprestaba a salir en el cielo puro estrellado sólo había dos nubes justo encima de nosotros una grande otra algo más pequeña solitarias como una madre y su hijo se perseguían por aquella región del horizonte donde se apagaba el ocaso un día maravilloso dijo dimitri petrovich extraordinario combinó 40 mártires y tosió respetuosamente en la mano cómo se le ha ocurrido a usted venir aquí dimitri petrovich preguntó con voz insinuante era evidente que trataba de entablar conversación dimitri petrovich no le respondió 40 mártires emitió un profundo suspiro y dijo en voz queda sin mirarnos todos mis sufrimientos se deben a una razón que tendré que responder ante dios todopoderoso sin duda soy un hombre miserable e inútil pero se lo digo en conciencia no tengo un pedazo de pan que llevarme a la boca y vivo peor que un perro perdóneme dimitri petrovich silín no le escuchaba y con los puños apoyados en el mentón cavilaba la iglesia se alzaba en un extremo de la calle sobre la alta orilla y a través de los hierros de la verja veíamos el río los prados inundados de la otra ribera y la luz brillante y purpúrea de una hoguera a cuyo alrededor se movían negras siluetas de hombres y caballos más allá de la hoguera se veían otras lucecitas era una aldeuela en el lugar estaban cantando en el río y en algún punto del prado se levantaba la niebla sus jirones altos y estrechos densos y blancos como la leche flotaban sobre el río ocultando el brillo de las estrellas y pegándose a los sauces cambiaban de aspecto sin cesar y tan pronto se abrazaban como se saludaban o levantaban al cielo los brazos con anchas mangas de pope como si estuvieran rezando probablemente despertaron a dimitri petrovich pensamiento de aparecidos y difuntos porque se volvió hacia mí y me preguntó con triste sonrisa dígame querido amigo porque cuando queremos contar alguna cosa terrible misteriosa y fantástica no nos referimos al tema de la vida sino que nos ocupamos inexorablemente del mundo de las apariciones y de la sombra del más allá nos parece terrible lo que no comprendemos y acaso nuestra vida es comprensible dígame entiende usted mejor la vida que el mundo del más allá dimitri petrovich estaba sentado tan cerca de mí que sentía en el cuello su respiración en el crepúsculo su rostro pálido y delgado parecía aún más descolorido y su oscura barba más negra que el hollín tenía una mirada triste sincera y algo asustadiza como si se dispusiera a contarme algo espantoso me miró a los ojos y continuó con su voz de siempre como suplicante nuestra vida y el mundo del más allá son igualmente incomprensibles y terribles quien se asusta de las apariciones debe asustarse también de mí de esas luces y del cielo pues todo eso si se para uno a pensar no es menos ininteligible y fantástico que los espectros del otro mundo el príncipe hamlet no se mataba porque temía que las apariciones pudieran turbar su sueño en la tumba su famoso monólogo me gusta pero para serle sincero nunca me ha conmovido reconozco que a veces en momentos de angustia me he representado la hora de mi muerte mi imaginación creaba por millares las más sombrías apariciones llegaba a un extremo de exaltación torturadora hasta la pesadilla pero le aseguro que nada de eso me parecía más terrible que la realidad las apariciones son horribles ni qué decir tiene pero la vida no lo es menos yo querido amigo no entiendo la vida y la temo no sé quizás sea un hombre enfermo desequilibrado un hombre normal y sano se figura que entiende todo lo que ve y oye pero yo he perdido esa certidumbre y cada día que pasa me dejo envenenar más por el miedo existe una enfermedad que consiste en el miedo al espacio yo en cambio tengo miedo a la vida cuando me tumbo sobre la hierba y paso largo rato contemplando un insecto nacido la víspera y que no comprende nada tengo la impresión de que su vida se compone de una sucesión ininterrumpida de terrores y me reconozco en él qué es lo que teme en particular pregunté yo todo no soy una persona muy profunda y me intereso poco por cuestiones como el más allá el destino de la humanidad y en general rara vez me elevo a las alturas celestes me asusta sobre todo la rutina de la vida a la que ninguno de nosotros puede sustraerse soy incapaz de discernir lo que hay de verdadero y de falso en mis actos y estos me atormentan soy consciente de que las condiciones de la existencia y mi educación me han encerrado en un estrecho círculo de mentira de que toda mi vida no es otra cosa que una preocupación cotidiana por engañarme a mí mismo y engañar a los otros sin darme cuenta y me asusta el pensamiento de que no me libraré de la mentira hasta la muerte hoy hago una cosa y al día siguiente ya no entiendo por qué la he hecho cuando trabajaba en petersburgo en la administración fui presa del miedo luego vine aquí para ocuparme de la agricultura y también soy presa del miedo me doy cuenta de que no sabemos casi nada y por eso cada día nos equivocamos somos injustos calumniamos hacemos la vida imposible al prójimo gastamos todas nuestras energías embobadas que no necesitamos y nos impiden vivir y eso me asusta porque no comprendo su razón no comprendo a la gente y la temo amigo mío me asusta mirar a los campesinos no entiendo en virtud de qué supremos fines sufren y para qué viven si la vida es regocijo son superfluos e inútiles si el fin y el sentido de la vida consisten en la pobreza y una ignorancia absoluta y desesperada no comprendo para quién y para qué es necesario ese tormento no comprendo nada ni a nadie trate de entender por ejemplo a este sujeto dijo señalando a 40 mártires inténtelo al advertir que ambos le mirábamos 40 mártires tosió respetuosamente en el puño y dijo en casa de los buenos amos siempre he sido un servidor fiel pero la principal causa eran las bebidas espiritosas si hoy se apiadaran de este pobre desgraciado y me encontraran una colocación besaría los iconos doy mi palabra el guardián de la iglesia pasó a nuestro lado nos miró con sorpresa y se puso a tirar de la cuerda de la campana cuyo sonido lento y prolongado quebró bruscamente el silencio de la noche dando las 10 ya son las 10 dijo dimitri petrovich es hora de volver si amigo suspiró no se imagina usted el miedo que siento por los pensamientos banales y cotidianos que en teoría no deberían despertar ningún temor para no pensar me distraigo trabajando y trato de fatigarme para dormir de un tirón para los demás tener hijos y esposa es una cosa normal pero a mí me angustia amigo se acarició el rostro con las manos tosió y se echó a reír si pudiera explicarle qué papel más estúpido he desempeñado en la vida dijo todo el mundo me dice tiene usted una esposa gentil unos hijos encantadores y usted mismo es un excelente padre de familia piensan que soy muy feliz y me envidian pero ya que hablamos de ello le confiaré a usted un secreto mi feliz vida familiar no es más que un triste malentendido y una fuente de temor una sonrisa forzada afeó su pálido rostro me abrazó por la cintura y prosiguió con vos queda es usted un buen amigo tengo confianza en usted y le profeso un afecto sincero el cielo nos envía la amistad para que podamos revelar los secretos que nos oprimen y librarnos de ellos permítame que me aproveche de su amistosa disposición hacia mí y que le cuente toda la verdad mi vida familiar que le parece tan maravillosa constituye mi principal desdicha y mi principal temor me casé de una forma extraña y absurda debo confesarle que antes de la boda estaba locamente enamorado de María y que le hice la corte durante dos años pedí su mano cinco veces y ella me rechazó porque le resultaba completamente indiferente la sexta vez cuando abrazado de amor me puse ante ella de rodillas y le pedí su mano como una limosna aceptó me dijo lo siguiente no le amo pero le seré fiel acepté esa condición con entusiasmo en ese momento entendía lo que esa frase significaba pero ahora se lo juro por Dios no lo entiendo no le amo pero le seré fiel ¿qué significa eso? ¿es bruma? ¿tinieblas? hoy la amo tanto como el día de nuestra boda y tengo la impresión de que ella siente la misma indiferencia de antes y probablemente se alegra cuando me marcho de casa no estoy seguro de que me amen lo ignoro pero vivimos bajo el mismo techo nos tuteamos dormimos juntos tenemos hijos bienes comunes ¿qué significa eso? ¿qué sentido tiene? ¿comprende usted algo amigo mío? ¡qué terrible tortura! como no entiendo nuestras relaciones tan pronto siento odio por ella como por mí mismo o por los dos todo se embrolla en mi cabeza me atormento y me desanimo además como he hecho a propósito cada día está más hermosa y fascinante en mi opinión tiene unos cabellos maravillosos y sonríe como ninguna otra mujer la amo y sé que mi amor es desesperado un amor desesperado por una mujer con la que ya tengo dos hijos ¿cómo es posible entenderlo? ¿no es terrible? ¿acaso no es algo más terrible que cualquier aparición? dado el estado de ánimo en el que se encontraba podría haber seguido hablando largo rato pero por fortuna se oyó la voz del cochero llegaron nuestros caballos nos subimos al coche y 40 mártires quitándose el sombrero nos ayudó a instalarnos con el aire de alguien que hubiera esperado largo rato la ocasión de tocar nuestras preciadas personas Dimitri Petrovich permítame ir a su casa exclamó haciendo forzados guiños con los ojos e inclinando la cabeza a un lado tenga piedad me muero de hambre está bien dijo Silín ven pasa allí dos o tres días y luego ya veremos a sus órdenes dijo 40 mártires con alegría iré hoy mismo hasta la casa había seis berstas Dimitri Petrovich satisfecho de haberse explayado por fin con un amigo me cogió por la cintura durante todo el trayecto y me explicó ya sin amargura y temor sino con alegría que si sus asuntos familiares se arreglaban regresaría a San Petersburgo y se dedicaría a la ciencia el impulso que había llevado al campo a tantos jóvenes de talento era lamentable había en Rusia mucho trigo y centeno pero no así personas cultivadas era necesario que la juventud sana y dotada se dedicara a las ciencias a las artes y a la política actuar de otro modo sería desconsiderado encontraba placer en filosofar y expresaba su pesar por tener que separarse de mí al día siguiente pues tenía que marcharse por la mañana temprano para participar en una venta de madera yo me sentía incómodo y triste y tenía la impresión de estarle engañando pero al mismo tiempo esa situación me satisfacía miraba como salía la luna púrpura y enorme y me imaginaba a una mujer rubia alta y esbelta de tez blanca siempre elegante que exhalaba un perfume peculiar semejante al almiscle y sin saber por qué me alegraba pensar que no amaba a su marido al llegar a la casa nos sentamos a cenar mientras María Sergueyevna sonriendo nos servía a nuestras compras yo pensaba que verdaderamente tenía unos cabellos espléndidos y sonreía como ninguna otra mujer la seguía con los ojos deseando adivinar en cada uno de sus movimientos y miradas que no amaba a su marido y eso era lo que creía ver Dimitri Petrovich no tardó en batallar con el sueño después de la cena pasó con nosotros unos 10 minutos y dijo hagan lo que quieran señores pero yo tengo que levantarme mañana a las 3 permítanme que me retire besó con ternura a su mujer me apretó la mano con fuerza y afecto y me hizo prometerle que regresaría sin falta la semana siguiente para estar seguro de despertarse decidió pasar la noche en el pabellón María Sergeyevna se iba tarde a la cama como es costumbre en Petersburgo y ese día sin saber bien por qué tal circunstancia me alegró entonces empecé yo cuando nos quedamos solos ¿va a tener usted la bondad de tocarme algo? no tenía ganas de oír música pero no sabía cómo iniciar la conversación se sentó al piano y tocó una pieza no recuerdo cuál yo estaba sentado a su lado miraba sus manos blancas y rollizas y trataba de leer sus pensamientos en su rostro frío e indiferente de pronto sonrió y me miró ¿se aburre usted sin su amigo? dijo yo me eché a reír para cumplir con los preceptos de la amistad bastaría con aparecer por aquí una vez al mes y yo vengo más de una vez por semana nada más pronunciar esas palabras me levanté y me puse a pasear de un extremo a otro de la habitación presa de una gran agitación ella también se puso de pie y se acercó a la chimenea ¿qué quiere decir con eso? preguntó levantando hacia mí sus grandes y límpidos ojos no respondí nada no ha dicho usted la verdad continuó tras reflexionar durante unos minutos usted solo viene aquí por Dimitri Petrovich y me alegro mucho en nuestros días resulta raro encontrar una amistad como la suya vaya pensé yo y sin saber qué decir pregunté ¿quiere que demos un paseo por el jardín? no salí a la terraza sentía un hormigueo en la cabeza y la emoción me había dejado helado estaba convencido de que nuestra conversación sería de lo más insignificante y que no sabríamos decirnos nada en especial pero que esa noche con la que ni siquiera me atrevía a soñar se haría realidad sería esa noche o nunca qué tiempo tan maravilloso dije en voz alta a mí eso me da absolutamente lo mismo fue la respuesta entré en el salón María Sergueyevna seguía junto a la estufa con las manos en la espalda pensativa y miraba hacia un lado y por qué dice que le da absolutamente igual pregunté porque me aburro usted se aburre a veces sin su amigo pero yo me aburro siempre por lo demás es algo que a usted no le interesa me senté al piano me senté al piano y toqué algunos acordes esperando a que dijera algo no se ande con ceremonias por favor dijo ella mirándome con enfado como si estuviera a punto de echarse a llorar de despecho si quiere irse a dormir hágalo no piense que por ser amigo de Dimitri Petrovich está obligado a aburrirse con su mujer no exijo ningún sacrificio váyase por favor ni qué decir tiene que no me fui ella salió a la terraza y yo me quedé en el salón ojeando partituras durante unos cinco minutos luego salí estábamos uno al lado del otro en la sombra de las cortinas por debajo de nosotros los peldaños estaban inundados por la luz de la luna los árboles extendían sus negras sombras por los parterres de flores y la amarilla arena de las alamedas yo también tengo que marcharme mañana dije claro si mi marido no está en casa no puede usted quedarse aquí exclamó con voz burlona me imagino lo desdichado que sería usted si se enamorara de mí espere un poco uno de estos días me arrojaré a su cuello solo para ver con qué horror se aparta usted de mí será interesante sus palabras y su pálido rostro mostraban enfado pero sus ojos estaban llenos del amor más tierno y apasionado yo consideraba ya esa bella criatura como una propiedad personal y por primera vez reparé en que tenía las cejas doradas unas cejas maravillosas como nunca había visto antes la idea de que en ese mismo instante podía atraerla hacia mí acariciarla pasar mi mano por sus espléndidos cabellos me pareció de pronto tan extraordinaria que me eché a reír y cerré los ojos bueno es hora de retirarse que duerma bien dijo ella no deseo dormir bien comenté entre risas y la seguí al salón maldeciré esta noche si solo la ocupo en dormir mientras le apretaba la mano y la acompañaba hasta la puerta vi en su rostro que me comprendía y que se alegraba de que yo también la comprendiera a ella fui a mi habitación en la mesa junto a mis libros estaba la gorra de Dimitri Petrovich y eso me recordó su amistad cogí mi bastón y salí al jardín estaba levantando la niebla y en torno a los árboles y arbustos envolviéndolos vagaban esos mismos espectros altos y delgados que había visto poco antes en el río qué pena no poder hablar con ellos en el aire de una transparencia sin igual se destacaba con total nitidez cada hoja cada gota de rocío todo eso parecía sonreírme en silencio como a través de un sueño al pasar delante de los bancos verdes recordé las palabras de una obra de Shakespeare qué dulce es el sueño del claro de luna en este banco en el jardín había una colina subí a ella y me senté me dominaba un sentimiento maravilloso tenía la certidumbre de que iba a abrazar y estrechar su espléndido cuerpo besar sus cejas doradas y trataba de no creerlo y de irritarme lamentando que me hubiera atormentado tan poco y se hubiera rendido tan deprisa de pronto de manera inesperada resonaron unos pasos trabajosos un hombre de talla mediana en el que reconocí al momento a 40 mártires apareció en la alameda se sentó en un banco y exhaló un profundo suspiro luego se santiguó tres veces y se tumbó al cabo de un minuto se levantó y se tumbó del otro lado los mosquitos y la humedad de la noche le impedían dormir que vida exclamó que vida tan desdichada y amarga al mirar su cuerpo delgado y encorvado y escuchar sus profundos y roncos suspiros recordé otra vida desdichada y amarga de que la que ese día había tenido noticia y mi estado de felicidad me llenó de miedo y de inquietud bajé de la colina y me dirigí a la casa en opinión de mi amigo la vida es terrible pensaba yo así que no la trates con ceremonias doblegala y coge todo lo que puedas arrancarle antes de que ella te aplaste María Sergueyevna estaba en la terraza la abracé en silencio y empecé a besar con avidez sus cejas sus sienes su cuello en mi habitación me dijo que me amaba desde hacía tiempo más de un año me juró su amor lloró me rogó que la llevara conmigo yo la conducía a cada momento a la ventana para contemplar su rostro a la luz de la luna y en esos momentos ella me parecía un hermoso sueño de modo que me apresuraba a abrazarla con fuerza para creer en su realidad hacía mucho que no me embargaban tales arrebatos pero de todos modos en lo más profundo de mi alma advertía cierto malestar y me sentía incómodo en su amor por mí había algo turbador y desagradable como en la amistad de Dmitri y Petrovich era un gran amor un amor serio con lágrimas y juramentos y yo no quería nada serio ni lágrimas ni juramentos ni pláticas sobre el futuro bastaba que esa noche con luna pasara por nuestras vidas como un radiante meteoro a las tres en punto se apartó de mí mientras yo apostado en la puerta la seguía con la mirada al fondo del pasillo apareció de pronto Dmitri Petrovich cuando se cruzó con su marido ella se estremeció y le dejó pasar con una expresión de desprecio en el rostro él esbozó una extraña sonrisa tosió y entró en mi habitación ayer olvidé aquí mi gorra dijo sin mirarme la encontró se la puso con ambas manos luego miró mi rostro turbado mis zapatillas y dijo con voz alterada ronca y algo extraña por lo visto en mi destino está escrito que no entienda nunca nada si entiende usted algo bueno le felicito la vista se me nubla y salió tosiendo luego vi por la ventana como él mismo enganchaba los caballos cerca de la cuadra sus manos temblaban se apresuraba y de vez en cuando contemplaba la casa por encima del hombro seguramente estaba aterrado luego se sentó en el carruaje y con una expresión extraña como si temiera que lo persiguieran fustigó a los caballos al cabo de un rato me marché también yo ya había salido el sol y la niebla de la víspera se apretaba indecisa contra los arbustos y las colinas en el pescante estaba sentado 40 mártires que ya había tenido tiempo de beber algo y dejaba escapar razones de borracho soy un hombre libre le gritaba a los caballos si preciosos procedo de una familia noble por si queréis saberlo el terror de Dimitri Petrovich que no se me iba de la cabeza se apoderó también de mí pensaba en lo que había sucedido y no entendía nada miré los grajos y encontré extraño y terrible que volase ¿por qué lo he hecho? me preguntaba desconcertado y desesperado ¿por qué todo ha sucedido precisamente así y no de otra manera? ¿qué necesidad había de que ella se enamorara de mí con toda su alma y él viniera a mi habitación a buscar su gorra? ¿y qué hacía allí la gorra? ese mismo día partí para San Petersburgo desde entonces no he vuelto a ver a Dimitri Petrovich y a su esposa dicen que siguen viviendo juntos audio audio libros Jorge Estupiñán la nueva forma de leer libros ¡Gracias por ver!